Tema sobre la mesa. ¿Cuánto cuesta una campaña política? ¿Cuánto crees que gastó Enrique Serrano? Cuando menos de lo que dijo públicamente que gastó. ¿Cuánto gasta María Antonieta o un candidato a diputado? ¿Tienes alguna idea? No tengo idea, pero son millones de pesos. Bueno, tienen sus límites y andan en los 300 millones de pesos, una cosa es por candidato. Depende de qué... Dependiendo de la candidatura, bueno. Para gastártelos en 35 días. Y me llama la atención, para decir como decía un clásico de aquí, de nuestro grupo, se liga, se liga, se liga. Así decía don Fermín Rojero, se liga, se liga, se liga. 350 millones de pesos hay en el Estado para 7 mil planteles escolares. ¿Qué contraste, verdad? Pero totalmente. Ahí te muestra la miseria de presupuesto que tenemos destinado a algo superfluo, en vez de algo que vale la pena. De fondo, que además es abonarle al futuro. Totalmente de acuerdo. Entonces, cada año escuchamos a las madres de familia, y escuchamos a las personas de la Secretaría de Educación y Cultura, en este caso, defender lo indefendible, y a las mamás, y a los papás de familia, diciendo cómo es posible que me estén cobrando, no dejan entrar a mis hijos a la escuela, no me dan los papeles. Ya dijeron que no cuotas, que no esto, que no lo otro. Hace rato declaró aquí, en el grupo declaró, el subsecretario de Educación y Cultura, y mira, parecía de esos peces que sacas del agua inmediatamente y lo quieres atrapar con las manos y resbala, dice, no se dé que se resbala y se resbala, pero el clamor de las madres de familia es extraordinario, y luego tratan de justificar diciendo que solamente hay 350 millones de pesos. Entonces, bueno, el problema no es de la Secretaría, lo entiendo. El problema es del presupuesto que los diputados son los que van a trabajar con ese presupuesto, o van a hacer el presupuesto, pero no es posible que se esté destinando tan poco dinero para el mantenimiento de una escuela, y entonces tú entiendes con 5 mil pesos que toca una escuela, tú entiendes por qué tienen los sanitarios del tiempo de don Porfirio, y tienen las instalaciones y los pupitres del tiempo de Santana, y por qué algunos no tienen aire acondicionado, y los que tienen están muy amolados, o por qué tienen calentones que no hay gas para que prendan, y una serie de carencias que hay en las escuelas, pero también está el contraste, se supone que ahorita o actualmente ya no se van a permitir las cosas escolares, pero yo no entiendo cómo le van a hacer para darle mantenimiento a las escuelas que se consideran favoritas, en donde la mayoría de los padres de familia quieren ingresar a sus hijos, porque está buena la instalación, porque todos los salones tienen aire acondicionado, porque tienen sus calentones, porque tienen buenos baños, porque tienen buenas canchas, pero todo eso lo paga a final de cuentas el padre de familia, las autoridades nada más se limitan a pagar a los maestros, personal administrativo, a los intendentes, a la gente del sindicato. Aquí han encontrado un buen filón, han encontrado uno, que los padres no quieren ver a sus hijos en estas paupérrimas situaciones, se organiza una junta de padres de familia, tenemos que hacer una cuota, y entonces han encontrado el filón de que, ahora sí que caja que no deja, deja la dicen por ahí, y el que da y comparte, se queda con la mayor parte, entonces aquí han encontrado un filón, donde están haciendo algunos vivales negocio, desde maestros hasta padres de familia, porque a través de los años se han dado los dos casos, entonces esto además es muy cómodo, para los gobiernos que hemos tenido, no necesariamente el actual, los que hemos tenido, que han venido heredando, el decir, bueno pues mira dale 350 millones, al cabo lo que falte, lo van a poner los papás, y se estuvo a todo dar, entonces el dinero que estoy gastando, o que podría invertirle, pues ahora lo llevo a otro lado, en otra situación, en otra obra, y pensamos bien, si pensamos bien, pero si pensamos mal, ya saben lo que dicen, pero finalmente, que se llevó hasta las pensiones, de los maestros, eso es otra cosa que le agarraron la semana pasada, y además, la deuda que deja, de treinta y tantos mil millones, y a él lo están atorando por treinta millones, si, si, treinta y cinco millones de pesos, cuando a su hija le agarraron una cuenta, con tres mil millones de pesos, y hay otra cuenta, y a lo mejor al final dice, ok, ahí están, ya, ahí están, ya, ya, repugnante, este, de granier, pero no, está muy enfermo, ya ves que antes de que lo detuvieran, estaba muy sano, y hasta, hasta estaba tomado, cuando hizo esas declaraciones, y no le hizo daño, pero ahora sí está, ahora sí está muy enfermo, ¿verdad? Sí, mira nomás, qué casualidad, a veces pasan las cosas, bendita, bendita coincidencia, no, no, pero en fin, entonces, esta situación de las cuotas escolares, eh, sí debe de ser un punto que deberemos de, también nosotros, y aquí sí podemos ser más incisivos, una vez que esto, que, que cambie la legislatura, estar sobre los nuevos diputados, para que esto, esto se corrija, ¿no? Este, porque aquí llegaron como todo mundo, todos, 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 encontraron lo mismo, carencia, que falta trabajo, que falta empleo, que falta educación, que falta, bueno, señores, bueno, y todos dijeron que, y se comprometieron, que no prometieron, eh, a arreglar este tipo de cosas, entonces, bueno, eh, hagan la buena, además, eh, pues, en octubre, pues, todos van a estar alzando la mano, y, eh, prometiendo cumplir, y hacer cumplir, lo que mandas a la constitución, y si no, el pueblo son los demás, sí, lo malo que no hay mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Pero, pero ellos dicen, no, pues, fíjate que, la verdad es de que, no hay en la práctica, no existe en la forma, pero no en la práctica, y esto, aquí está, me odio el asunto de esta situación, en fin, las cuotas, eh, todo mundo está hablando de ellas en este momento, y es, y es, es el tema, porque, eh, finalmente la gente que no tiene para pagarlos, inclusive los que los pagan, eh, no los pagan con mucho gusto, eh, y, y si, el enfoque es, que, eh, nosotros debemos de tener una educación gratuita y laica, entonces, si esto fuera de que estamos metiendo, eh, curas o pastores a las iglesias, a las escuelas, ya estarían poniendo el grito en el cielo, todas las, todo mundo, ¿no? Javier Corral en primer lugar. Exactamente. Y, pero como esto es de cuota y de dinero, y tiene que ver con la gratuidad del artículo tercero, pues nadie dice nada, ¿no? Total, te van a dar peligro. Pero es una ley que también se viola. Exactamente. Es una ley que también se está transgrediendo. Totalmente. Y, y ahí si no pasa absolutamente nada. Ahí si no salen a desgarrarse las vestiduras y decir, ¿cómo es posible que se estén cobrando nosotros? Nadie dice nada. Y como bien dice Javier Corral, me gusta calladito. Sí, y aquí podría ser un, un, un buen, eh, abogado de estas causas, donde se está violando el artículo tercero, como lo hizo electoral, electoreramente, eh, cuando, cuando el caso, aquel del gobernador Duarte, que sí, también dijimos aquí que había el estado de un acto religioso. Pero, punto, hasta ahí es lo que nos corresponde nosotros hacer en este sentido. pero también algo que mencionabas y que tienes razón es que desafortunadamente en algunas sociedades de padres de familia, pues el dinero no se invierte todo. Sí, ¿no? Sí, Sobras todo, porque el que no paga no entra, pero no se invierte eso. Sí, sí, ahí. Y uno de los casos más sonados fue de la prepa de familia, ellos dicen que estaba tan mal la situación que pudieron, tuvieron que, pues darle para atrás y hacerlo así. eso es lo que han dicho y, bueno, ¿cuántos trascendidos hubo y hay chismes? Y creo que no lo vamos a decir, porque son chismes, ¿no? Pero, pero sí, yo tuve, mis hijas estuvieron en esa escuela y alguna vez me inconformé yo por algunas cuotas que pedían y que no había el uso para donde se habían pedido. Pero finalmente, bueno, pues, este. Que ahí era, era, era pagado por mes, ¿verdad? Era una cooperación. Sí, y llegaban los exámenes y tú, si tú debías, no había exámenes. No han cooperado. No había exámenes o no te daban las boletas, ¿no? Este, esa era otra, ¿no? Este, necesito irme o ya me voy de otra escuela. Era una bronca, siempre, siempre te amagaban con las boletas y con ese tipo de cosas o con los exámenes, ¿no? Es otra de las cosas que es una violación artera del, el artículo tercero constitucional. Y además aquí, según nuestra productora, Lupita Peñuelas, lo último que ella supo que cobraron eran mil pesos por mes. ¿Mil pesos en el, en el Chami? En el Chami, para ser por cooperación y mucho, ¿no? Pues coopérele, compadre. Coopérele, compadre. Coopérele. Pero, además, yo, escuché también a algún, a algún padre de familia que decía, está tan mal, aunque esté uno cooperando, los están metiendo a los laboratorios para que tomen clases, ¿cómo es posible? La clase normal, no la de química. Ajá. O físico, no, no, era para la clase normal, una clase que no tenía nada que ver con algún laboratorio, estaban tomando clases. Porque no había un lugar adecuado, y tenían sobre cupo, ¿no? Sobre cupo y las cosas se tenían cobradas. Pues es que imagínate cada cabecita mil pesos, bueno, así, así las cosas. Tenemos que hacer un corte, vamos y regresamos. Está usted escuchando Sobre la Mesa, información total. Gracias.